El nacimiento único de Jesús. La historia de Jesucristo fue completamente única. Una virgen dio a luz a un niño milagroso que se volvió para salvar al mundo. La escritura presentada. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue, después de que su madre María se desposara con José, antes de que se reunieran, fue encontrada con un hijo del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo, y no queriendo hacer de ella un ejemplo público, se empeñó en encerrarla en secreto. Pero mientras pensaba en estas cosas, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños, diciendo, José, hijo de David, no temas tomar a María tu esposa, porque lo que ha sido concebido en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1 a 18 de la mañana menos 21. Lección. La historia del nacimiento de Jesucristo fue completamente diferente a la de cualquier otro ser humano. Su madre María no lo concibió por su relación con ningún hombre. Fue visitada por el Espíritu Santo para concebir a Jesús. El niño milagroso creció en gracia, fuerza y poder para cumplir su destino, que era salvar al mundo. Cristo, en efecto, ocupó su posición. Demostró una fuerza significativa, realizó signos y maravillas, y proclamó el reino de Dios. El Mesías abrió el camino de la salvación para que todos los pueblos se salvaran. Murió por los pecadores y resucitó para ganar a sus seguidores el regalo de la vida eterna. Por lo tanto, cualquiera que confiese a Jesucristo como su Señor y Salvador personal será salvado. Mientras tanto, la salvación de Jesucristo no se aplica sólo a los cristianos, cualquiera que lo crea se salvará, independientemente de su religión, raza o cultura. Oración Querido Jesucristo, creo que eres el Hijo de Dios que vino a salvar al mundo. Por lo tanto, te confieso, Jesucristo, como mi Señor y Salvador personal, te doy mi vida completa, y te serviré por el resto de mi vida. Por favor, escribe mi nombre en el Libro de la Vida, y manténme en forma para tu segunda venida para que pueda ser raptado contigo al cielo. Porque en el nombre de Jesucristo hago mis peticiones. Amén.